El cuerpo de bomberos de Pérez Celedón atendió un incendio la tarde de este lunes 17 de enero en San Francisco de Rivas, donde una estructura de 80 metros cuadrados fue consumida en su totalidad por las llamas, como vemos en estas imágenes. Los hechos se reportaron minutos antes de las 4 de la tarde. A la escena se hicieron presentes las unidades M52 y M75 del Cuerpo de Bomberos de Pérez Celedón. Son los despachados al sector de Pérez Celedón, Rivas, San Francisco, donde reportan de fuego de una vivienda. Al llegar al lugar ubicamos una casa de aproximadamente 80 metros cuadrados, la misma consumida completamente por el fuego. Se logra controlar el avance del fuego evitando que haya daño a otras estructuras y se atiende también a un adulto mayor con un trauma abierto en su cráneo y una enfermedad y una quemadura. El mismo va a ser valorado por Cruz Roja y El caso quedó en investigación de las autoridades correspondientes.